En diciembre, ¿qué fue lo que te hiciste? Mira, hace tiempo que estaba tratando de sacarme la tintura, pero no me resultaba, porque hay algo que es muy desagradable, que es la raíz. Bueno, dímelo aquí. La señora en la casa me entenderá. Sí, y yo, la raíz. Pero tú, se te ve bonita la raíz, a mí no se ven las canas en raíz, se verían... Y me dio la cuestión y me rapé. Ah, te rapaste. Me rapé y ahora está en mi pelo mío, de mí, con el color, que con esa cara yo creo que... Pero casi tú, lo que te pongas o no te pongas, se queda perfecto. No sé, me da lo mismo, tenía ganas de hacerlo y fíjate que todavía no me arrepiento. ¿Y cómo fue la rapada? ¿Agarraste la máquina? ¿O fuiste a una peluquería? No, estábamos haciendo un musical y justo estaban armando unos looks de unos personajes y estaba la máquina ahí. Raparse cuesta mucho, porque atrás, sobre todo, uno no se ve. Entonces le dije a uno a los chiquillos, oye, pásamela. Y entera me dijo, sí, entera, pásamela. Ah, no lo pensaste, fue así, instintivo. Mira, ahí estamos viendo una foto. Oye, estupenda, acá. Muy bien. Ahora, ese año atrás me había pelado, ¿ah? Sí, para una teleserie. Para una teleserie, pero eso era el negocio y el contrato. Acá dije, de 30 años, mi pelo es mío, no del personaje de turno, me rapo. Ah, y bueno, te está creciendo súper salito, ¿po? ¿Y te lo vas a dejar largo? Mira, va creciendo todavía. Hasta que veas otra máquina. Hasta que veas, o mira, no sé, siempre he pensado en algún minuto me voy a jubilar para disfrutar la vida y no me gusta complicarme. Hacerme una trenza. ¿Para qué eso? Y chao. No, a la razón.